Me pusieron el pelón Valdés cuando empecé en variedades de mediodía, por ahí a por los años de 1954. Hace mucho tiempo. ¿No era el medio inicio? Entonces ahí me... no, no, el inicio fue en películas de mi hermano Germán en 1943-44. Ahí fui extra de cine, fui extra de cine, Gilberto. Entonces empecé en la onda de este y ya sabes que se deslumbra uno con las lamparillas. Era un simple cine, ganábamos 13 pesitos, así una póliza que nos daban de 13 pesos, ¿te imaginas tú? Se marea uno con las lamparillas. Sí, no, además. Manuel Valdés se mareó de más. Se enamora. Bueno, me enamoré de más porque... Pero en Calabacitas Tienas ya hice unas palabritas, dije. Pero no era nada más de extra. No, nada más, al principio nada más de extra. Bueno, pues tenía 13, 14 años, fíjate tú. Entonces, ya en Calabacitas Tienas ya decía yo, era un cobrador. Ah, decía yo, ya estamos cansados de embustes y majaderías. Ya necesita usted pagarlos porque en la película supuestamente él hacía trinquedos por todos lados y no tenía ni un solo centavo, pero presentó un espectáculo que después le iba muy bien. Entonces, ahí empezamos a palabrear un poquito. También la marca del zorrillo de mi hermano Don Germán, ahí también hablé. Pero entonces regué la sopa la primera vez que estuve, la vez que hablaba yo un poquito más. Tenía que decir, la casa está rodeada por soldados del gobernador. Me tienes vestido de chinaco. La casa está rodeada por soldados del gobernador. Y cuando viene la toma, que va a mal acción, salgo y digo, la casa está rodada por soldados del gobierno. ¡Uy, rey, la sopa! Pero sabes que fue muy chistoso para toda la...